La Fundación Marcelino Reyes llevó adelante una nueva donación al Hospital Alvear en el barrio General Mosconi. Son elementos que van a ser destinados al área de quirófano, a la sala de rayos, y también se digitalizará la facturación a pan. Todos nos debemos acá a este hospital. Este hospital tiene una trayectoria muy importante y sinceramente uno, bueno, si puede hacer algo y ayudar, es esa gotita que uno se siente bien también en poder hacerlo. Bueno, en este caso, ¿de qué manera se ayudó? Bueno, nosotros compramos sillas de rueda y camillas para, bueno, porque había necesidad realmente. Las sillas de rueda que había en el hospital ya tenían un tiempo de uso y, bueno, ya necesitaba una renovación y en eso fue lo que pudimos colaborar. Fue el trabajo de los últimos cinco meses, más o menos, es equipamiento específico para el laboratorio del hospital y también para ir completando uno de los quirófanos. Hemos entregado también anteojos que son utilizados en el quirófano para evitar rayos, para favorecer las cirugías. También dos tablets que van a favorecer poder digitar rápidamente las historias clínicas de los pacientes y que lleguen también rápidamente al PAMI, la mayoría se atiende por PAMI. Mucho de nuestro gasto cotidiano es por facturación propia. A través de, más que nada, PAMI, que es lo que nosotros trabajamos. Así que nosotros estamos de afinar la mayor posibilidad de recaudar fondos para poder adquirir y poder funcionar. Después está en la autoclave para el laboratorio y una centrífuga del laboratorio. Muchas a veces son cosas que no tenemos o tenemos que actualizarlas porque son antiguas. Y después está todo lo que la comercial nos donó, que más que nada para traslado de pacientes seguros. Nuestras camillas estaban bastante viejas, bastante recauchutadas, digamos. Y, bueno, obviamente esto no da más seguridad en el traslado de pacientes y por qué pasa. Habla de algo de un rasgo social que es muy saludable y comprometido. Comprometido con cosas que son muy sensibles como son las instituciones de salud. Sí, es una característica fuerte y particular de Comodoro. Y que, digamos, nosotros como Estado también celebramos porque, creo que como decía Javier recién, si bien acá, digamos, el empujón fuerte fue toda la remodelación. Y hoy tenemos instalaciones que, si bien, digamos, no está concluido el proyecto que en algún momento visualizamos, hoy hay una parte importante. Es modelo y tiene aparatología de última generación. Siempre es bueno tener el apoyo de instituciones que hacen que lleguemos un poquito más lejos y de manera quizá más rápida. Gracias. 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 Gracias.